Bueno, en el momento así luce nuestro computador, ya la tarjeta madre está insertada en la torre, ya está la tarjeta de video, la memoria, el ventilador del procesador y el procesador. Y pues ya está insertada como ya dije ahorita mismo y tiene los cables, bueno, todos regados por el momento porque en este momento es que nos vamos a dedicar a conectar cada cosa en su lugar para alimentarla, para de esta forma luego dar inicio a lo que es la prueba del computador después de que se instale el sistema operativo. Esa torre constaba de una fuente de mil vatios como lo dije anteriormente y pues tiene múltiples cables para alimentar lo que son unidades de floppy drive o disquets, que eso ya no se usa, es obsoleto. Instalar una cosa de esas, una máquina de esas es como algo ya nostálgico o solamente por el hecho de sacar la información de esos disquets que yo creo que ya no pueden servir. Pero pues sí, de todas maneras, todas las fuentes traen ese cable, lo traen todavía por la sola razón de que alguna información antigua puede ser almacenada en uno de esos disquets si alguien necesita acceder a eso, ya que no hay ningún puerto que leas a esas tarjetotas de memoria. Otra cosa que quería indicarles es sobre este aditamento, este aparato, es un adaptador. Este es un adaptador de 2.5 pulgadas de un solid state drive, como que es un disco duro de estado sólido, para convertirlo a una bahía de 3.5. O sea, que logramos con esto, de que los discos duros no nos queden, del tamaño de un adaptador de los 2.5 o los sólidos no queden flojos adentro, lo cual nos puede ocasionar un corto, nos puede ocasionar ruidos extraños que creeremos que vienen de la tarjeta de video o de cualquier ventilador. Entonces, esto es una cosa realmente muy económica, muy barata, digamos, nos vale más de 7 dólares por Amazon, puede ser. Y lo que viene es en la caja solamente un arnés metálico con sus tornillos, eso es todo. Aquí les voy a mostrar el disco duro sólido ya montado en dicho adaptador. El viene con todos los tornillos necesarios. Aquí está, ya ensamblado y listo para ser alojado dentro de la CPU de la caja. Es un aparato solamente metálico, el cual tiene muchos huecos para meter tornillos, dependiendo del tamaño del disco duro que necesitemos. Claro que en este caso es 2.5. Esto lo necesitan si ustedes van a instalar un disco duro sólido, para que no les quede flojo por dentro del sistema, como vuelvo y repito, para que no les dé ruidos extraños. O en el peor de los casos, obstruya los ventiladores y entonces esto nos ocasiona sobrecalentamiento en el sistema. Lo cual nos hace que se apague repentinamente y creamos que se trate de un virus o otras cosas así, cuando realmente lo que está haciendo es obstruyendo el flujo de aire dentro de la caja. Bueno, más rato les voy a mostrar ya todos los cables conectados, incluyendo discos duros. Y vamos a proceder con la instalación del sistema operativo, que en este caso va a ser Windows 8.1. Bueno, y de no servir ese, vamos a instalar Windows 7 Home Premium, ok. Bueno, ahí los dejo.